Y se conoció la cantidad de plata que costará el desmonte de los peajes de Manga y Ceballos. La administración distrital ya tiene abierto el proceso para encontrarle contratista a esa obra que contempla además un urbanismo y señalización de esas zonas. Tendrá un costo total de 604 millones 329 mil 262 pesos. Tendrá el contratista que se gane este proceso que es de selección abreviada un plazo de 45 días para la ejecución de las obras. Fue un SICAR quien desveló en un reciente informe estas particularidades del proceso advirtió que el distrito está limitando la participación de empresas porque la experiencia exigida es demasiado específica.